Nenes Podemos hablar un momento Veréis, se que dije que iba a desguazar la Macbord Que le iba a eutanasiar de una vez Pero por algún extraño motivo que me recuerda al ¿Por qué no vendías el puto 206? Que te daban en el underground 2 al empezar A pesar de que era una mierda No puedo venderla, es que me duele De verdad, quería desguazarla, quería quemarla ¡Aaah! ¡No quisiera hacer sola! Pero me resulta imposible Así que finalmente le he mandado al taller a que alguien Competente haga el trabajo como dios manda Y hoy Me ha pasado el presupuesto De la reparación El presupuesto de la reparación Son 850 euros Tus juegos de PC Más baratos en... No, espera No, esta era la del Alien, me raya, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya os recomendaba incluso antes de Unirme al programa de afiliados, así que enlaces En la descripción, nenes Además, no me digáis No, Billy, no la... Para que cuando estéis viendo este vídeo La MacBook ya estará en mi casa reparadita No sé si la acabaré vendiendo O si la venderé por piezas O si mi madre me venderá por piezas Por tener tres motos guardadas He dicho tres motos, es verdad Bueno, lo dejo en el vídeo Y si va a ser una sorpresa La misma es Vamos a arrancarla, ¿no? Uy, 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 esto Uy, esto, uy Va repro, uy ¿Esto qué? Se me ha escapado Pero bueno, no sé si quedármela tío En vez de venderla Porque mi madre me va a vender por piezas tío Me va a vender por órganos de tener tanta mierda en el jardín Pero es como que le coges cariño tío Además es de las pocas veces que me han dicho algo en Youtube que era verdad ¿Sabéis que muchas veces en Youtube? Bueno, obviamente, es internet La libertad de expresión es solo para el prójimo Que te tiene que decir como piensas Ellos dictan su opinión basándose en lo que quieren que opines tú Entonces, a diario la peña Joder, la peña me decía Cómo conducir en el DIR Y claro, no iba a ser menos Con ¡Eh! Te has comprado una moto de mierda Esos son todos problemas Pues... Resulta que era verdad Y no sé A pesar de todo le he cogido cariño Es mi primera moto y tal Dios, no sé qué pasará con eso tío Probablemente la venderé y alguien la disfrutará Es que... No puedes mandar al desguace una moto que tiene 7000 kilómetros tío Por Dios, es... Es criminal Así que... La he reparado Les he dicho que la dejen completamente a punto Es imposible que falle más ya Así que bueno, supongo que la MacBook revive Pero no le cojáis cariño eh Fruto de esta frustración Se me ha ocurrido que podía insultaros un rato en redes Que es lo que suelo hacer ya sabéis viendo los Shut ups Pero esta vez he cambiado un poco el asunto Llevaba mucho tiempo deseando analizar Accidentes de suscriptores en el simulador Perros Que más de uno estaba ya mandándome una foto Con el pene incrustado en un póster de Katy Perry Puesto sobre una lata de Coca-Cola Diciendo ¡Eh! ¿Cómo ha llegado eso ahí? Y no, no es ese tipo de accidente No es lo que quiero Accidentes en simuladores Es una idea que tuve hace muchísimo tiempo Pero que no me había atrevido a llevar a cabo Porque no considero que mueva suficiente gente Como para poder hacer un vídeo que dure más de 10 minutos Aunque solo con esta intro ya ¡Jua! ¡Monetrizadísimo! Y a que no sabéis qué El otro día Jimmy Broadband Subió esta misma idea Y le fue bien Así que me he mojado He puesto un tweet Y me habéis mandado vuestros accidentes Así que he de ejercer de juez y de profesor No ese profesor Por favor, no me toquéis los huevos Voy a analizar vuestros accidentes Dado que no hay cosa de la que yo sepa más Y no, no hablo de rotondas Hablo de ese error que cometieron mis padres hace 25 años Vale, experto en accidentes Vamos a analizarlos Os diré qué habréis hecho mal Qué habréis hecho bien Pues data mal Si habéis entrado en este vídeo todo mal Y tengo muchas ganas de hacerlo Así que ¡Vamos allá! Y como podéis ver Ha habido bastante participación Mor... Material... Jejejeje Pero sexualmente me identifico con Michael Masi y me ofende Jejeje Vale, vamos a echar un vistazo La verdad que la recepción ha sido muy buena Así que si este vídeo os gusta Dado un buen fisting para arriba Y habrá más entregas ¡Let's go! Vale, aquí tenemos el primero Aquí está el segundo Aquí tenemos el segundo No el tercero Que sería yo, claro Creo que la culpa es mía Por intentar hacer un paralelo En una zona muy estrecha de Nurburgo Y jugar con mando al aseto A ver Te puedo culpar así de primeras ya de dos cosas La primera Usar la línea de trazada Y grabar en vertical Pero bueno, vamos a verlo ¡Oh! Un clásico Y la culpa es tuya, nene Vamos a ver que claramente vas a entrar muy largo Vas a ver que no eres capaz de entrar Te vas a subir al piano Y el resto ya es un parque de atracciones La culpa es tuya Pero Dios te perdona Yo he cometido ese error muchas veces ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pedazo de Fibic! No es accidente, pero quiero mostrarlo ¿Por qué no me mandas una foto de tu polla directamente? ¿Eh? Te habría sido más gracioso mandarme un vídeo de mi accidente, ¿no? Veamos este Yo soy el lotus negro con amarillo Prefiero que no me digáis quiénes sois para ser completamente imparcial ¡Qué raro! Este coche no es para nada utilizado en asetocoso Pero bueno, vamos a ver este accidente Que por lo que veo se ha producido en la salida de esta curva Sales muy lento Y el otro suda pollas de frenar y te quita de enmedio automáticamente Aunque sea cosa de suicidarse, ¿vale? Te ha hecho el Banzai, se ha hecho el Arakiri ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Oh! Eso que acabo de ver ha sido importante El Menda venía calentito porque Le cerraste aquí y se fue a la hierba Aquí le cerraste y Por algún motivo se arrebomitó a sí mismo Y se fue a la hierba ¡Hala! ¡Pum! Ahí recolectó un Opoletus Y los efectos secundarios de las setiñas Pues han dado lugar a este problema, ¿no? En el que te lleva puesto porque sales un poco lento Pero no lo suficiente como para que te tengas que apartar de la trayectoria, honestamente Quedas absoluto de pecado Y no me va a decir y es Espíritu Santo Me pusieron dos segundos por este choque ¿Tú qué opinas? Hombre, opino que te los merecía seguro Por haberme hecho volver a los tiempos de Mule En los que se veían las pelis en screener Pero bueno, vale, vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que ocurre Interiorazo Toque Yo la verdad que te veo muy por el sitio, ¿eh? Esto puede parecer... Mucha gente calificaría esto de Dive Bomb Pero yo honestamente veo al Menda perfectamente capacitado de hacer la curva El otro frena muy pronto Se abre Si tienes a alguien dentro que hacen metiéndote El Menda no se va a ir muy largo Es cierto que este piano hay que aprovecharlo más Pero da igual Está en su mitad del circuito, por así decirlo Y el Aston Martin ¡Pum! Le golpea estando casi a la altura del piano No veo que este Volkswagen se fuese ahí recto No lo veo O sea, no, no, no Penalización completamente inmerecida Además, me sorprende que luego el Aston no te golpease o algo Porque este es el típico toque tonto En el que la otra persona ¡Ooooh! Mira, encima te ha caído penalización Eres un cabrón Y te intenta llevar puesto y te mata Vale, veamos este otro ¡Nene! ¡Nene! ¡Es culpa tuya, nano, chico! Hay cierto toque a lance de carrera, ¿vale? Pero es que en esta situación Este coche que ya te tiene ganado el interior prácticamente en la frenada Sabes que te la va a apurar Aunque siendo una salida pues hay que estar un poco más precavido, ¿no? Pero este coche da por hecho que no te vas a ir al interior Porque este interior lo va a ocupar este otro coche Que tienen pinta de serias Pero bueno Y el tema es que cuando te acercas Le golpeas Y este vehículo te empuja hacia el interior Vea, bueno, es una salida Lo voy a dejar en lance de carrera Pero... Te quema la polla, ¿eh? A ti te quema... Estabas ahí... ¡Voy a ser mi campeón! ¡Eh, eh, eh, eh! Te quema la polla Hay que tener un poquitín de cuidado en las salidas Porque pasan estas cosas No puedes estar pendiente al coche a la izquierda Al de la derecha, al de atrás, al de adelante Al de encima, al de abajo Pues hay que ser muy precavido Y siempre tener un radar o algo Para saber que es todo lo que te rodea Y saber si puedes hacer esa maniobra arriesgada Sin poner en peligro a los que te rodean Que en realidad eso da igual Pero si pones en peligro a alguien Te estás poniendo en peligro a ti Ese es el tema ¡Guau! En este son eléctricos los Fórmula 1 Fórmula 1, eh... 2030, Liket Vale, vale Importante Ya sé que va a pasar aquí Ya sé que va a pasar Obviamente, la movida la vas a tener con este Y ya sé que la culpa va a ser suya Es que ya lo sé Esto es infalible, chicos Esto no falla Esto es tan simple como que Estos dos van ahí también Que les quema la polla Van ahí ¡Eh, Dios! Tengo que demostrar mi embria, maldita sea Mi elo en la vida Lo determina las posiciones En las que termino en carreras online ¿Y qué ocurre? Pues que tienen un toque Tienen un contacto Aquí van bien quemados Pum, toquecito Van nerviosos Pum, y este se va a la mierda Por culpa de este toque, además El otro ha perdido un poco de tiempo Sale patinando Y te estás acercando tú, amigo mío ¿Tú te crees que esta persona, vale? Que acaba de quitarse de encima a otra persona Con la que estaba luchando Que le habrá estado tocando los huevos ¿Va a permitir que una vez que se lo ha quitado encima Llegues tú y aproveches esa batalla Para quitarle el puesto? Este tío está deseando darte de hostias Está deseando ir a tu casa Estrangularte con el RJ45 Y tirar del cable Que es normal, es normal A mí también me pasa Nos pasa a todos Pero esta persona Te va a hacer algo mal Está clarísimo Clarísimo No me dejes mal ahora Vale, le tienes el interior Vale, ya está Lo tienes hechísimo Ahí está Es que no falla, tío Es que no... Lo intenta, lo intenta, lo intenta Se tocan, se tocan accidente No me cabe la menor duda De que os tocáis mucho Aquí se ve clarísimo, chicos Tú estás guardando el espacio perfectamente Es más, es que este cabrón... Vamos a ver ¿Cómo no te has dado cuenta De que las salchichas También son parte transitable del circuito? ¿Cómo se te van a partir las suspensiones? Pero si es un Red Bull Que le pregunten a Alonso Llavedel Es normal El tío está intentando pasar Lo más rápido posible Sin cederte espacio Porque te quiere quitar la posición En la siguiente curva Que sabe que le beneficia Porque está en esta zona Por lo tanto En la siguiente curva tendría el interior Porque es izquierda o derecha Estás en Imola, así mal no recuerdo Entonces, este es muy interesante Me ha gustado Muy de componente psicológico Lo siento Te jodieron vivo Esto pasa muy a menudo La psicología Forma gran parte De las carreras Sobre todo Cuanto más nivel hay Porque controlar el coche es una cosa Pero controlar el coco Fuá Y nada, aquí ya eres un pasajero Pum, ya está Aquí ha colisionado contigo Y vais los dos al hoyo Sí, no te ha dejado espacio Está clarísimo Está clarísimo Creo que habría sido mucho más inteligente Por su parte Quedarse más por el exterior Porque probablemente veremos algún accidente así Pero, y siento la chapa Pero es que este accidente es muy interesante Por lo general Y especialmente en Formula 1 En coches con muchísima carga aerodinámica Tú no puedes ganar la posición Yendo por el interior de una curva Porque ir por el interior Implica recorrer muchos menos metros Y eso te obliga a frenar Y en Formula 1 El agarre es exponencial Debido a la aerodinámica Entonces, a lo mejor Esta curva por el exterior La puedes hacer a Me lo invento 250 km por hora Y el interior Lo tienes que hacer a 200 Entonces, si la intentas hacer por el interior Te van a ganar la posición por el exterior Que es lo que nos pasó hace poco De hecho, cuando grabamos un vídeo en Imola Con los Formula 1 Que me adelantaban por el exterior Mira, 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 mira Que además fue en la misma curva Vengo por aquí a rebufo de un coche Y en la misma curva En la que tú tuviste el accidente Digo, le voy a hacer un interiorazo Pero, ¿qué pasa? Que la carga aerodinámica Es mucho más grande Para el coche que quiere trazar por el exterior Entonces, yo tengo que frenar Y prácticamente ya había cedido la posición Para cuando hemos llegado aquí Yo no podía hacer esta curva A la velocidad a la que iba Él me habría ido recto Y le habría matado Qué bueno Justo además Es que en el mismo puto sitio, eh Vale, a ver, estamos en este otro O, vale, esto Vale, que te van a golpear en frenada O te va a intentar adelantar Y te va a llevar puesto Esto va a ser un taipón de manual Va a ser un taipón ¡Bomba! Ahí lo tienes Estocadita La estocadita de toda la vida, tío Me gusta mucho el detalle, por cierto De poner la cámara del rival Esto es muy interesante Porque, chicos Por favor, mirad los neumáticos de este hombre Es chico Es que es Choco Pérez, tío ¡Choco Pérez! Este tío va a morir Y no lo sabe No sé si eran slicks al empezar Pero ahora lo son seguro Y le quema la polla ¡Le quema la polla! Y el problema, chicos Es que la gente Toma referencias de frenada Dice Tengo que frenar cuando pase por esta farola Pero tenéis que tener mucho cuidado con la gente así Porque Cuando vienen a rebufo desde bien lejos Lo primero se van calentando Porque dicen Ah, intento adelantarle, no lo intento, tal, no Y sin darse cuenta Están yendo a una velocidad muy superior Gracias al rebufo ¿Qué es lo que ocurre? Que sobreestiman su referencia de frenada Y para cuando frenen es tarde Van demasiado rápido ¡Ya tendrías que estar frenando! Y lo mata Lo mata Ah, pero está claro que es culpa del BMW Siempre es culpa de un BMW, quiero decir Just a normal day Bueno, por cierto No tengo planeado subir F1-22 O sea, tengo planeado subirlo cuando salga el juego Hace tiempo Intenté tomar la dinámica de Hacer reviews de juegos Sin empresas de por medio Salvo lanzamientos que sean muy inherentes a mi nicho Rollo, cuando salga el nuevo Dirt O si lo llaman WRC Esports Rally 2022 O lo que polla sea Pues eso, lógicamente, es mi nicho Necesito estar ahí Pero yo en la Fórmula 1 ni pincho ni corto, ¿vale? Así que estaréis viendo que todos los youtubers están subiendo vídeos de F1-22 Yo no lo tengo planeado No he pedido clave Además, hay ciertas cosas que no comparto Entonces, no os extrañéis, ¿vale? Lo intentaré hacer dentro de dos meses cuando salga el juego O cuando vaya a salir ¡Madre de Dios! ¿Pero qué es esta fobia, chicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no necesitas retrovisor! ¡Pues te ves la espalda con esto! ¿Pero qué? ¿Triple monitor? ¿Para qué? Si no tienes ni que mirar a los lados ¡Ja, ja! Tú estás todo jodep por día Pero si el volante parece una tablet Parece un iPad Vale, bueno Te entiendo Yo también lo hacía cuando estaba empezando Me encanta el tema de la sensación de velocidad y tal Pero bueno Joder, un minuto 28 Vale, sí que tiene pinta de ir a ser intenso ¿Cuándo empieza esto? Aquí Vale, esto empieza aquí Vale, vale, vale Motor al pin Motor al pin Eso no es tu culpa, ¿vale? Tranquilo Es completamente normal Tienes a alguien en el interior Que le he visto Vale, le acabas de ver Eso ha sido culpa tuya, ¿eh? Ya has tirado con mucha fe Pero... Y aquí no pasa nada Aquí seguimos como si nada Un pelín daño a la león Vale, curioso Siempre he tenido pendiente Jugar al Fórmula 1 online Creo que va a dar lugar a buenos vídeos Asegúrate de frenar bien Uno por el interior Va a golpear Va a golpear, va a golpear, va a golpear Ahí está Ahí... Ah, pero te has librado Oye Oye, llevas ya más... Llevas ya más palos que Jesucristo, ¿eh? O sea, te puedes dar con un cantito los dientes Ya, si te estrella Jódete, jódete Que haya sobrevivido ya todo esto Por mucho menos te pone una orden de alejamiento, ¿eh? ¡Hostia! El halo te ha salvado la vida ya varias veces A ver, vale ¿Y qué pasa aquí entonces? ¿Vale? Le vas a intentar tirar el coche Bandera de Cataluña A ver... ¡Ah! Te tira el coche Te tira... Golpe, guau, guau, guau Pero bueno Pero este señor ¿Pero qué? ¿Es de obsidiana el chasis? Y ahora ya sí que sí, ¿no? Ahora ya sí que sí ¿Pero qué accidente quieres que analices, hija? No, pero... Pero si parece el Blackface está... Pero... ¿Qué cojones es esto? ¿Qué split es esto? Gente, es split de gente que se ha confundido de juego O sea... Pre-alpha, pero pre-alpha de los jugadores En plan, lo siento, estoy en desarrollo todavía Estoy intentando no cagarme encima Madre mía, que malos todos ¡Hostia puta! Vale, supongo que quieres que analices este último accidente No es culpa tuya, es más que obvio Lo curioso es que yo creía que era culpa de este vehículo de aquí Y no Creo que es culpa de este de aquí Me vendría bien una cámara de repetición Porque en la curva dice ¿Eh? Yo voy a ser mi propio jefe Se mete por el interior Hay un 80 white con drifting Parece el Trackmania Y el otro que quiere ser su propio jefe Que es un Cryptobro Pues os lleva puestos a todos Aquí va a venir y... Ya está, se lo lleva puesto Creo que es este, ¿no? Nada, se lleva puesto a este Se abre demasiado Le golpea Tienes que ser muy precavido Cuando estás adelantando dos coches en paralelo No uno Porque sabes que uno va a ir lógicamente por aquí Pero si estás adelantando a dos Este no va a poder abrirse Porque ya hay otro Entonces tú tienes que hacer un poquito de trail break en la curva No me refiero a ti Me refiero a este vehículo de aquí Frenar muy tarde A ser posible Fíjate que se mete por el interior Esto es un error Se intenta meter por el interior Ya, eso es un error Tendría que haber alargado la frenada Casi haber parado el coche Haberlo rotado Y haber salido en línea recta Para poder Traccionar lo mejor posible Y yendo por el interior Mientras vosotros os matáis Y os sacáis los hígados Los riñones Y lo que Dios quiere Madre mía Nada, en este punto ya eras un pasajero Ah, no me dejo descargarlo Y te lo... Ser legal para esto En fin Vale, vamos a ver Vamos a ver Es lo que me pasa siempre con Hacienda, ¿no? Así que te entiendo Vale, ahí Uy Toquecito Toquecito Aquí has estado optimista estrangulando, ¿eh? Yo también soy muy de hacer esto Pero... Hostia Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta Pero a los demás no Me mola mucho el concepto de estrangular al rival Jódete ¿Te quieres quedar en el interior? Pues te vas a quedar en el interior Pero como yo quiero Me digo Pero te puede salir trambólico Habéis tenido un toque Y el tío no creo que te respete mucho Vale, aquí Vas un poco... No tienes pinta de ir a abrirte, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Joder Fíjate que lo veo Más lance de carrera de lo que crees Porque cierras mucho la trayectoria Tampoco puedes estrangular a un rival A lo largo de la curva Y forzarle a salir por aquí No, el rival tiene su trazada El rival va a acabar aquí Y te va a dejar la distancia justa Para que tú vayas por el piano Se parte de la base de... Porque esto es una carrera Y queréis utilizar la trazada óptima Si estuviésemos en karting de alquiler Pues no, este tío no tiene por qué saber trazar bien Pero te he visto un poco optimista Desconozco cómo va Este es el Skippy, ¿no? En iRacing ¿Cómo se hace? Creo que es Okayama Pero te veo un poco optimista Cerrando trazada aquí tanto Tendrías que haberte ido un pelín más largo Lo voy a dejar en lance Y tiene más culpa él que tú Pero... Si esto te hubiese ocurrido abriéndote Culpa suya sin duda alguna No es exactamente el simulador Ya que el forza Pero algo... Es el simulador de encontrarte Hijos de puta en internet por excelencia Nene, me parece perfecto La gente piensa que todos los contactos son intencionados Y que tú eres dueño de todos tus actos Y que vas a extender una gran alfombra roja volviendo a pista Te sales aquí Y al volver a pista Tenéis esta pequeña colisión Que él se tiene que haber tomado como algo muy personal Esto es un error tuyo A ver, es forza Es la ciudad sin ley Pero has vuelto a pista de manera poco segura Tendrías que haberle dejado pasar Y le has enfadado ¡Has enfadado! Aquí hay un punto de control Y no te va a dejar pasar por el punto de control ¡Aaah! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Cómo me joden estas cosas! Y le ha salido bien porque no pasa por el punto de control A ver ¡Aaah! ¡Qué putadón! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! A ver, esto es una cabronada La culpa es suya Me da igual los antecedentes Que te hayan hecho eso de manera no intencionada No significa que tú de manera intencionada Puedas joderle la carrera a tu rival ¡Gilipollas! Quiero decir, no O sea, no le estoy llamando gilipollas Hablo en un plano general No os toméis como algo personal Todo lo que diga en este vídeo Aquí va uno de una liga en la que corrí Y gané en su... ¡Gané! Show it up, show it up Vale, nene Te voy a contestar Vale, te voy a contestar Venga, a ver No, lo digo para ponerme a triber un poco No soy digno ¿A qué me has puesto? Con pa... Bueno, bueno Con... Con PowerPoint y todo Pero que me vas a hacer una tesis universitaria Sobre el accidente y todo Vale, vale Vamos a verlo Tengo ganas Este va a ser bueno Este va a ser... Oh, 140, 40p Al final tendré que reabrirme un Reddit O un server de Discord Para que podáis pasarlo en alta calidad Pero bueno Vale, vea ¡Oh, tío! ¡Era alto, eh! Vale, el tío va pegado Tienes el interior Ten cuidado Te ha ganado la posición No, se la... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, a ver Tengo especial interés en este Porque abajo los comisarios han tomado una decisión Quiero ver si mi decisión es la misma Creo que estamos ante el accidente más difícil de todo el vídeo Es una pena Es una pena El Menda viene fuerte El Menda viene fuerte Con el rebufo y tal Y en este punto Te ha ganado la posición claramente Pero te la ha ganado porque se ha ido largo Ha cometido un error de conducción Fíjate Demasi... Es que ahí está demasiado espacio El Menda se ha ido largo y ha tenido que parar el coche Entonces Le recuperas la distancia aquí Salís en paralelo Tienes que dejarle espacio tú también Pero tampoco puedes forzarle a irse demasiado fuera O se irá a la hierba Tienes que respetar las distancias Y en este punto Es que aquí lo veo bien Necesitaría ver las fotos del exterior Para ver si le has forzado demasiado hacia el piano Porque el problema es que si le has forzado demasiado hacia el piano Le estás obligando a traccionar mal Es una desventaja Es como mandarle a la hierba No puedes asumir tampoco que los demás atacan los pianos tanto como tú Tal vez a ti te guste salirte hasta aquí Y aprovechar el milímetro Pero tal vez los demás no Entonces a lo mejor incluso ha patinado al pasar por el piano Y te ha llevado puesto No, aquí ya estáis golpeándoos Qué pena, pues estabas en línea recta Chicos, yo no veo muy lance de carrera, eh Si tuviese que buscar un culpable sí o sí El alpin, tío Que creo que eres tú Si tuviese que echarle la culpa a alguien Lo siento, sé que duele Pero creo que te la echaría a ti Porque es que no has dejado nada de espacio, tío Y el coche tiene que volver para acá Porque en unos metros más se acaba el piano Y se va a ir a la hierba Tiene que meterse para adentro sí o sí Y no tiene espacio Vamos a ver qué dijeron los comisarios Los comisarios le metieron 5 segundos al piloto Helio 23 No sé quién es Helio 23, ¿vale? Yo soy más de Verstappen Que tendrá 23 también, ¿no? Por ahí Sí, es que aquí se ve claro Está, el coche está yendo en diagonal Y el piano se va a acabar aquí Es que no hay, no hay, no hay hueco No hay, la culpa es del alpine La culpa es del alpine Vista esta imagen Culpa del alpine Siempre es culpa del alpine Esta es la curva en la que ve Hostia, Alons, además, ¿no? Culpa del alpine Sí, 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 muy optimista Esta foto lo dice todo Me ha molado Ese me ha molado Joder, me está quedando el vídeo un poco largo, ¿no? Lo siento, chicos Bueno, es que quiero seguir evaluándolos Hasta los 30 Este vídeo va a durar 30 minutos A tomar por culo Lo que nunca quieres oír en una carrera There's a slow car ahead Hay un coche lento delante Un doblado Puede ser un tío que sabe lo que hace O un tío tan lento que no va a saber ni apartarse Veamos Y en un flag Ay, 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 ay El rincón por rarse Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, 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 no No te rincón por es mal No, 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 no Takedown Bueno, al menos recargaste barra de nitro Jorecillo Me sabe mal Me sabe mal por el doblado Porque sale nerviosito de aquí Está preocupado por volver a pista Y para cuando ha vuelto Se da cuenta de que estás ahí Intenta dejarte pasar Porque piensa que al venir rápido No vas a poder meterte por el interior Y te cierra el puto interior No lo veo con malicia No creo que te cierre el interior Y bla, no me adelantes Está doblado Pero cagada suya total Aquí, eh, le entra el pánico Pensando que tú vas a seguir por ahí Y a tomar por culo A tomar por culo Qué pena Los doblados traen muchas desgracias A las carreras Sobre todo en la vida real Chicos, esto es más común De lo que creéis Estamos tan acostumbrados A dar vueltas a circuitos Una y otra vez Que no estamos preparados Para este tipo de situaciones anómalas En las que has cometido un error Vuelves a pista Te van a doblar Etcétera Me recuerdo un poco Al tema de la Joker Lab En Rallycross Todo el mundo se conoce el circuito Y es capaz de hacerlo rápido Pero la Joker no la practican Y ahí es donde sobre todo Pierden tiempo Ahí va Vale, veamos Entrada a Ugus Pum Vale, cagada tuya 100% Esperabas que desapareciese Hombre Le tienes estrangulado Por Dios Que no es una pista de tenis No se juega en el verde Otro que quiere boletus Nada, no El Glickenhaus Tiene una forma un poco extraña Y es un poco difícil Evaluar y juzgar Cuánto mide hasta el final La parte delantera del coche Entonces te intentaste meterle el rebufo Y le golpeaste sin querer Es normal No pasa nada Vale, y pasamos con otro En Spa Que por supuesto será en Ugus ¿Dónde si no? ¿Y detrás de Safety Car? ¿Qué? ¿Pero cómo? Y en Ugus No me extraña que lo llamen El río de sangre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cojones? Dime que era un Aston Martin Vengándose de De que el Safety Car Fue su Mercedes ¿Qué cojones? Cero japonés Be like ¡Nieeeen! Francesco La culpa es de la comunidad de Madrid Claramente Tenemos aquí la clásica Volcada de Life for Speed No ocurre en muchos otros juegos La verdad que es bastante común Vale, veamos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Salidita, lluvia Muy bien Has traccionado muy bien ¡Ay, ay, ay! Barrique los Schumacher Barrique los Schumacher ¡Ya está! Ya está, tío Ya está Ya está Cuando en tu primera vez duras 5 segundos Ya está Ya está, tío Ya está No tengo cámara de exterior Pero Lance de carrera Por increíble que te parezca Este coche va muy lento No ha traccionado bien Para cuando este tío se da cuenta Tiene que frenar Pero estamos en condiciones de lluvia No le va a dar tiempo a esta distancia Se echa para la derecha Empujando a este coche Empujando a este Y acaba contigo En las protecciones Y de hecho Habéis hecho un desfile Un tándem aquí de Tokyo Drift Espectacular Ya está Ya está, tío Ya está Tengo el hirón Me encanta el azote Me encanta el Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya I love you, Ethan Keep safe, mate Este es muy interesante, chicos Porque como podéis ver Este es muy bueno Muy bueno Porque este ocurre en la vida real Madre mía El Cristo que has liado La culpa es tuya Pero es un accidente muy sensato Y esto os interesa, chicos Porque en la Fórmula 1 pasa El rebufo y el DRS Son algo muy peligroso De cara a adelantar Por eso el DRS No se puede utilizar cuando quieras Pierdes tanta carga aerodinámica En el eje trasero Que a la mínima que gires Derrapas Y cuando además Tú vas a rebufo El aire no te golpea El coche prácticamente En cuanto sales El coche se carga Inmediatamente de aire Se pega contra el suelo Y se desestabiliza un poco Esto hace que si tú vas A rebufo de un coche Y sales de golpe De la aspiración Eh Has perdido completamente El control del coche ahí Ya está Un giro brusco Con DRS Saliendo de rebufo Olvídate No solo tienes carga En el eje trasero Sino que acabas de recuperarla En el eje delantero El coche te está haciendo El pino ahora mismo Y no tienes carga En las ruedas traseras Y hasta luego Es lo mismo que ha ocurrido Recientemente En un accidente De la Super GT Aquí tenéis El accidente De la Super GT Vale Como podéis ver Estos coches van Siguiendo un rebufo Y hay un coche más lento Aquí Eso es Aquí lo tenéis Y para cuando este coche Se aparta Este otro se da cuenta De que está Y al apartarse De manera brusca Pega una hostia Ya está Fijaros como el coche Echa chispas La carga aerodinámica A la que es sometida De manera tan violenta Hace que el coche Roce contra el suelo Lo han golpeado Ha venido Dios Con un dedo Y ha hecho Y para ese momento El coche Vaya hostia Vaya hostia Esa es grave Espero que esté bien Venga me la voy a jugar A enseñar 5 segundos de clip Espero que no me tiren El vídeo por esto Vale Aquí Maldonado Viene a rebufo De otro vehículo Y fijaros Que pedazo de puta salvada Viene siguiéndole Siguiendole Siguiendole Y al salir de la aspiración Ojo que salvadita Se marca el Maldonado Y nos reímos de él Aquí el coche Está completamente perdido Pues no Lo controla Increíble De las mejores que he visto Tío mítico Aseto Corsa Que guay era Este es un clásico Mirad como Le intenta ganar El interior Después del radillón Venga coño Es que Lo gracioso es que El Mendo Se va al interior En plan No 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 Yo iba a ir al interior De todas formas Aunque estuvieses tú No es que te haya golpeado Para defenderte la posición No no Es que esa es la trazada Y tú Me la has intentado robar Cuando claramente Era mi trazada Me la he ganado Venga coño La culpa suya Nere te llamas Pene flácido Y me la has subido A Google Drive Lo siento Pero no me puedo fiar de ti 4 minutos 43 Madre mía Pero un poco más Y me lo tienes que subir A Mega Oye ¿Por qué ese Formula 1 Suena como un mosquito? Suena como Bro Yo estoy llegando Al final del vídeo Y he visto algunos toques Pero no veo nada grave Simplemente te metes A boxes ahora Y ya está Es como Ya se acabó O sea Neos troleado Puto Rigroll Yo soy el último Que da por detrás Te ve ese rollo Me han puesto una estación En una liga Y quiero saber Que opinas Para mi culpa del alpin Si quieres paso también Mi cámara Aquí tienes mi cámara Vale Veamos Que cojones Pasa Estamos en Imola Que circuitazo Por cierto Vale aquí Pum Vale ha habido una colisión Doble colisión Vale bien Y desde tu cámara Te van a frenar en la cara El alpin ha frenado muy pronto Pum Y lo matas Vale a ver Este tiene mucha chicha Porque este hay que verlo Con telemetrías Y de momento Solo tenemos la on board Lo bueno Es que nos ayuda mucho El tema De la línea de trazada Claramente El alpin Frena prontísimo De hecho fijaros En la línea de trazada El alpin ya está frenando Cuando se supone Que tienes que estar frenando Más o menos Para cuando llegas aquí Y eso que es la línea de trazada La línea de trazada En los juegos Es muy optimista Parte de la base De que no vas a frenar bien No vas a dosificar bien el freno O sea en realidad Probablemente se pueda frenar Más tarde Y el alfa romeo Colisiona con él Porque parece haber frenado Yo creo que frena muy temprano Porque la curva La hace sobrado Esto es un tapón Que hace el alpin No sé por qué te han puesto Una penalización a ti Si que es cierto Que puede Que tú fueses Un poquito pasado ¿No? Te quema la polla Pero eso solo se puede comparar Con telemetría Comparar si estabas haciendo Esta curva igual que la vuelta anterior Y si era así Y el anterior salió bien Esto no es culpa tuya ¿Qué hostias ibas a hacer? Pegar un bandazo a la izquierda Y pegarte la hostia tú solo Tú no eres responsable De tener que reaccionar En microsegundos Así que No me gusta tu sanción Pero te la mereces Por una cosa o por otra Estoy seguro Por ver mi canal A la fuera Gran fallo mío Vale Bro ¿Por qué juegas Simulando el modo lluvia En iRace Sino que Hostia puta Nunca había visto a alguien Jugar con capucha Es como Puede haber inmersión En verdad es como llevar un casco Me molas Me molas tío Vale ¿Qué pasa aquí? Te mete Te van a llevar Ya está Lo he visto venir por el retrovisor A kilómetros Vale Culpa del Culpa del Es un dive bomb No hay que analizar nada Tú frenas en tu sitio Y mira como viene Como un misil Nada Vale Veamos este otro Circuito estrecho El problema de los circuitos estrechos Es que es como el karting La gente te hace mucho dive bomb Y ya está mirando para atrás Te van a hacer un dive bomb Está clarísimo Te van a radar Ahí está Ahí viene Compramos carros Y camionetas viejas Para desarmar ¿Qué cojones? El chatarrero Señora Si te lo han dejado Un poquito de golpe de banana El coche Culpa del otro Es un dive bomb Pero puedo entenderlo Un poco en circuitos como este En los que es tan difícil adelantar Pero desde ahí Por Dios hombre Muchacho No es culpa tuya Ay sí Me hace mucha ilusión Este juego de Steam Requiere una clave De producto especial Instagaming Cabrón Deja de Cojones Tío que sensación de velocidad De este juego Ya sabéis que hemos grabado Vídeos de este juego En el canal Me parece espectacular Uy la frenada Parece un meme deep fried Y ahora tu Audi Parece un proton satria Parece un coche indio Ha frenado mal Me necesitas padecerte Bro No me hace falta ni ver el vídeo Para saber Que la culpa es de este Hay que dejar espacio ¿Te ha dejado espacio? No Pues como con la novia Si no te deja espacio Se rompe Culpa Dicto sentencia Need for speed hit Vale Interesante Es muy Este juego suele ser muy molesto Mira ahí lo tienes Ahí va Pum 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 Vale vamos a ver Tío que esto sea un arcade No significa que pueda ser gilipollas Y con gilipollas Quiero decir esto es legal El tío no ha hecho nada ilegal Ah lo siento te puede golpear Esto es Need for Speed Si no vete a otro juego Que tenga una normativa clara Pero tío verdaderamente Es necesario Joderte la carrera A costa de jodérsela a alguien O sea Pum Pum Que no es Barnout Tío Pum Pum Y al final los dos cagáis la carrera Tío es que es Me pone de los nervios la gente así Es como Has perdido la carrera Acabas de perder Este tío acaba de perder la carrera Es estúpido Hacer esto Aunque sea en un arcade ¿Cuál de los dos tiene la culpa? Vale vamos allá Fórmula virgen No esperaba menos De alguien que ve mi canal Y uy se ha subido al piano Ah pues no No va a ser ese el problema A ver habría que ver Cual es la trazada habitual del circuito No Si la trazada habitual del circuito Es subirse por este piano Abrirse al máximo posible La culpa es de este vehículo de aquí Pero si la cosa habitual Es quedarse por donde tú estabas La culpa es de este Que depende del piloto Incidente de carrera La verdad que este Este es chunguito De terminarlo Pero en cualquier caso Parece que has salido ganando Porque el otro se ha ido a la mierda Ah slime rock Slime rock Si que hay que abrirse Aunque bueno Con el vehicle lo lento que ibais Lo siento real Tío Lo siento pero creo que aquí te echo la culpa yo a ti Yo en slime rock No se si con los vi Creo que tengo algún video con los vi Y creo que aquí me abría Voy a comprobarlo Además es curioso Porque tengo carreras de la Fórmula B En mi canal secundario Que nunca llegué a publicar Sabéis que tengo un canal secundario Que lo tengo muertísimo Que es Villichero Clips Underground Vale Que tengo que meter un editor inmediatamente A darle caña a esto Y tengo una carrera de la Fórmula B Que no llegué a subir al canal principal Porque pensé que no pasaba el corte Pero era un video muy divertido Porque me daba un ataque de risa Hablando con Opeka mientras jugaba Y se pueden ver movidas Se pueden ver movidas curiosas Relájate Pero que cojones Pero que barbaridad Pero como me vas a contar esto Como un accidente A lo mejor A lo mejor me subestime A lo mejor tendría que resubir Esta carrera en el canal principal Con esta historia Además voy a terminar el video Me dio uno de los mayores Que es de risa de mi vida Vale Porque estaba jugando con Manuel Él en su respectiva sala Yo en la mía Lo que pasa es que no nos va a dar Para analizar el accidente Porque la variante es distinta En esta versión Tienes que irte a largo Por Lion Rock Park Y no hacer la curva Que ha hecho el chaval Que nos ha pasado el accidente Pero lo que ocurrió Es que a Manuel Le penalizaron a Opeka Y dio lugar a Madre mía A todo tipo de situaciones Cómicas La carrera Tengo tu rebufito Total Que llegamos a la carrera Vale Y a mi colega Le pasa esto Escucha Escucha Él tiene una salida en falso Y tengo bandera negra No me jodas Mira ¿Qué significa eso? Que abandones Que pares y le desescape Salte y lucha con alguien Hombre Divértete Confía No, si la voy a ganar La voy a ganar Se ha puesto rojo Y te ha rayado ¿Pit? ¿Serviz? ¿Pero por qué me estás haciendo Un p-service? ¿Qué vas a hacer? ¿Otro penalti de 30 segundos? Pero si no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada A todo esto Estoy intentando concentrarme En la carrera Porque al que va a lidar Le estoy recortando En cuanto tenga el rebufo Voy a... Es pin en pin Yo me salgo Lo que no es mi ideal es Venga Otro minuto 50 Yo aquí aguantándome la risa Como un hijo de puta Es pin en pin Yo me salgo Última vuelta Última vuelta Me he hecho un 1-0-8-7 Tú No, no O sea, es que ha sido De verdad La chican la ha hecho De... De... Vamos Historia de España Yo tengo de vuelta Dos No he salido de los dos todavía Han pasado cuatro minutos Llevaba cuatro minutos En pauses al menos Tú me... Por favor, quiero salir Joder, otro penalti De 40 segundos Mierda, que me lo llevo puesto Por tu culpa Que me parto la polla En la chican Y casi matan Ya me adelanta El que le podía coger He pagado 15 euros He pagado 15 euros Por estar en un pin de stop Casi no puedo Cállate Casi no puedo Ya verás Cállate la puta boca Ya verás Cállate la puta boca Cállate la puta boca Y en segundo Va a estar Siete minutos En el pin de stop Siete minutos En el pin de stop Por ser daltónico ¿Qué significa Pace car, tío? Coche de seguridad ¿Cojones? ¿Y qué tengo que hacer? No lo sé En fin Que siento la chava Pero es que me reí mucho Ya os lo quería compartir Así como guinda Bonus track del vídeo Ha durado más de media hora La verdad que se me ha alargado Mucho el asunto Dijo Billy Cherokee Nunca Siete minutos Se renovó la cuata de race Y le Se saltó Se va por el salido Y se metió Siete minutos De verdad En fin, nenes Me lo he pasado muy bien Me dejo muchos vídeos Por comentar ¿Vale? Por analizar Pero ha estado muy bien Creo que me he extendido demasiado Analizando cada accidente Pero Ha sido muy interesante Pero bueno Me alegro de que me hayáis Compartido vuestros pecados Si me disculpáis Tengo que ir a llorar A la cama Y apartar de mi cuenta bancaria 800 euros Nenes Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y como siempre Un abrazo muy fuerte Peso de la boda de frijoles Y sainad a nenes Uy, que ridículo está Bueno nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile el Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés El que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y sainad a Oye, podría dejar este outro Para más vídeos